...como en todas las mesas de café, en el almuerzo, en casa, en el bar, donde sea, se va a seguir hablando de esta final que no fue entre River y Boca. Y sobre todo lo que dijo el presidente Macri esta semana, que va a mandar un mensaje para que en Extraordinaria se trate el tema de las barras bravas. Y nosotros en Santa Fe tenemos un representante, Hugo Marcucci, en el Congreso, que ya hace un año presentó un proyecto de estas características, casi visionario. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Pasa que el tema no es nuevo, ¿no? No sé de qué se sorprende ahora el presidente que dice que no entiende, en todo caso, qué pasó. No es nuevo, lamentablemente, ustedes lo saben, bueno, Fabián, un periodista deportivo, que el otro día, bueno, recibió un premio en la Universidad de Belgrano, que estuvimos acompañándolo. No es nuevo. Y lamentablemente, cada vez el fútbol va retrocediendo, porque ahora estamos hablando que el clásico ni siquiera se jugaría en Argentina. Y recordemos, además, que el clásico Rosario Niul se jugó, por la Copa Argentina, se jugó a puerta cerrada en Provincia de Buenos Aires. Es decir que hay que sacar a estas bandas, ¿no?, de barras bravas de las canchas de fútbol. Lo primero que hay que aplicar es el derecho a admisión. Hoy los clubes, muchos por connivencia con estas barras bravas, porque después le aportan votos para las elecciones en los clubes, o porque no se animan, no aplican el derecho a admisión, que sería muy fácil, digamos, aquellos que cometen hechos, actos vandálicos en la cancha, alrededor, no entran a la cancha por un buen tiempo. Y esta es una medida. Hugo, yo con mucho respeto te quiero decir esto, porque sos un legislador, lo discutimos con Gise y con los chicos aquí permanentemente. Esto no es de ahora en el fútbol argentino. No, no, por supuesto. Usabas esa frase, Gise, hace unos días. Mi pregunta es, ¿por qué tiene que pasar esto para que ahora el presidente lo pida, o que recién, y veo ser un término de tribuna, te den bolilla a eso que vos planteaste hace un año? Bueno, a veces el problema que tenemos será de madurez. Tiene que pasar algo para que... Lamentablemente tiene que pasar algo para que tengamos atención sobre eso. Yo, naturalmente, como decías vos, lo presenté hace un tiempo, sabemos de este problema que persiste, pero que además se agranda, ¿no? Cuando uno encuentra un barra brava con 10 millones de pesos, 300 entradas, no falsificadas, oficiales. Bueno, ahí marca muchas cosas. Primero el poder de fuego de esta gente. Mucho dinero para reclutar a soldaditos, para reclutar gente, a veces vinculaciones con el narcotráfico, y a su vez estas 300 entradas no las obtuvo, porque sí. Yo decía de alguna manera en broma, bueno, no es mercado libre. No, realmente se lo dijeron los directivos del mismo River Play. Entonces, si uno no ataca, lo saca de la cancha, aplica rajatabla el Estado, el derecho de admisión. A su vez, no son contravenciones. Tiene una piedra, tiene que pasar a ser un delito, agravarlo. Y por otra parte, cortar el circuito económico, bueno, vamos a seguir retrocediendo. El dirigente tiene miedo, Hugo. Tiene miedo, por eso digo que sea una instancia del Estado que reemplace a ese dirigente que no toma esas decisiones, y que aplique el derecho de admisión. Tecnología hay, lo sabemos, están identificados. Muchos de estos barras bravas, lamentablemente, entran por una puerta y salen por la otra. Es lo que manifestó Macri esta semana, pero en todo caso tiene que ver con lo que planteás. Con la contravención y no delito. Exacto, que sea considerado delito. Con esa herramienta la justicia sí va a poder tomar otras medidas. Ese sería un camino. Por supuesto, penas mucho más duras. Sí. Es un camino, la justicia tiene sus tiempos, a veces no son los que nos gustan a nosotros. Está bien, pero tendría una herramienta. Pero además, otra herramienta. En paralelo, cuando uno identifica, tenemos tecnología, las cámaras, incluso si vos te ponés un gorrito lento y querés pasar desapercibido, hay cámaras que te identifican también sacarlo de la cancha. Que esa persona no pueda entrar por un tiempo extenso a las canchas de fútbol. Y eso hay que aplicarlo. Y de esa manera, Inglaterra, España, de esa manera fue una de las decisiones que tomaron para ir eliminando este avance que tenemos. No podíamos jugar sin que un fin de semana haya violencia, muertos, heridos. Después no se puede jugar con visitante. Después a cancha cerrada. Y ahora el superclásico más importante de la Argentina se tiene que jugar en otro lugar o podría llegar a jugar en otro lugar. Esto es el retroceso de quienes quieren vivir bajo el imperio de la ley, de quienes quieren vivir en tranquilidad, en orden, con un Estado presente, con un Estado que establezca las reglas y no fuera de la ley. Bueno, acá hay una batalla contra los barras bravas que hay que darla con todos los elementos. Y acá no hay que tener prejuicios garantistas de decir, bueno, una cuestión, otra. No, no, no. Estos son delincuentes que están fuera de la ley y por lo tanto hay que actuar con mucho rigor. Hay cuestiones políticas también que decíamos hoy tempranito, porque todo está mezclado. En cuestiones políticas, tus pares de legisladores de otros partidos lo entienden, porque a veces se ponen trabas en todo esto, ¿no? Tiene hasta problemas ahora Angelisi, renunció un compadre, padrino de su hija. Viene todo mezclado. ¿Qué dicen los legisladores de tu línea y de las otras ahora con esto que pasó? No, yo creo que, a ver... Hay muchos futboleros ahí. Hay muchos futboleros y hay mucha gente que, bueno, entiende esta situación. Hay otros que a lo mejor tienen una ligación, como vos decís, más política, por lo cual forman parte del problema y no de la solución. Exactamente. De hecho, recuerdo al secretario de Comercio Moreno con las hinchadas argentinas y todo un grupo de barras bravas que él los esponsoreaba. Porque yo te recuerdo algo, Hugo, lo estábamos hablando recién. Y lo vas a recordar, Giselle. El presidente independiente, Cantero, contra Molinos de Viento, se tuvo que ir solo, lo dejaron solo. Bueno, lo dejaron solo. Y esto demuestra que la AFA tampoco está a la altura de poder resolver estos problemas. Era otro contexto, ¿no? Era otro contexto, pero opinión para el costado. Por eso el Estado, algo en Provincia de Buenos Aires hay, que es la Previde, es una instancia donde se aplica el derecho a admisión. Entonces, los violentos fueron a la cancha. Acá también con tribuna segura, pero da la sensación de que no es suficiente. No es suficiente. Y que en realidad el control se hace con los que van a la cancha todos los fines de semana. Pero claro, pero bueno, justamente... Que los barras entran en malón, nadie ahí controla, nadie pregunta quién es, entran sin el carnet, sin ventaja. Sí, sin el carnet, sin la documentación, o con una documentación apócrifa, porque lo que descubrimos ahora, en estos días con estas entradas truchas, es que es de socios que fallecieron, utilizan esa identidad. Bueno, hay formas tecnológicas, recordás que quedó sin inconcluso aquella tecnología de identificación... AFA Plus. Claro, AFA Plus, exactamente. Que era vía digital, vía el dedo, y bueno, es una identificación concreta y clara. Hay posibilidades, tiene que haber voluntad, hay que terminar con la connivencia muchas veces entre la política y los dirigentes de los clubes, entre los clubes y los barra brava, que eso es votos para algunos, pero además es plata para los otros. Los que nos gusta el fútbol, o los que queremos vivir en Argentina en paz, tenemos que poner el cuchillo en el hueso y tratar de justamente que esas cosas se lleven adelante. La última como futbolero, ¿se tiene que jugar River Boca? Yo creo que cuando no se juega es un retroceso. Claro. Es decir, que en lugar de ir imponiendo el Estado las garantías que se tienen que dar, de que podamos asistir en paz y en libertad, vamos cada vez en retroceso, te lo decía. Violencia, después no los visitantes, y ahora ni siquiera se puede jugar en la República Argentina. Yo creo que al revés, hay que ir para adelante y no para atrás, porque si no nos ganan los barra brava. Bueno, ¿es el único proyecto tuyo o hay otros que pueden estar incluidos en la extraordinaria? No, de este tipo creo que es el único. Sí hay el proyecto del gobierno que impulsa, que es pasar algunos delitos que se hacen en el evento deportivo, de contravención a delitos. Es decir, que tengan una pena más dura. El tuyo es más integral. Bueno, quedó planteado el tema, es el tema de la semana, así que muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a usted. Coqui, nos empezamos a despedir. Exacto. Nos cruzamos todos a la chat a desayunar hoy. Sí, 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 sí. Un buen desayuno. Un buen desayuno para comenzar esta mañana del miércoles. De nuestra parte ya es todo por hoy. Mañana 7 menos 10, nos espero. 7 menos 10 acá. Iba a venir a desayunar. Bueno, si querés venir a llevar mate, vení. Unos minutos antes, Marcucci, por favor. Totalmente, hago precalentamiento. Te dé la factura, Marcucci, no hay problema. Bueno, que tengan un lindo miércoles. Dale, chau, Gisela. Chau, hasta mañana. Gracias a todos. Gracias, Fer. Chau, chau, chau.